¿Qué es la Residencia de Neurología? Y tenemos también a Diana Estelle que es residente de cuarto año. Espero que entre todos podamos resolver vuestras dudas. Bueno, pues vamos allá. El servicio de neurología, aquí tenemos la estructura. Entonces nosotros en lo que sería el Instituto de Neurociencias, la parte de neurología, pues está distribuida en diferentes unidades funcionales reconocidas por el hospital. Que sería la unidad de patología vascular cerebral, la unidad de epilepsia, la unidad de Parkinson y de otros trastornos del movimiento, la unidad de neuroinmunología y esclerosis múltiple y la unidad de Alzheimer y trastornos cognitivos y un grupo de trabajo de cefaleas y de algías faciales. Además, tenemos también la sección de pruebas funcionales que desde hace un tiempo, pues se dispone de una guardia de electroencefalograma hasta las 10 de la noche. Después, todo esto, digamos que cuelgan una serie de estructuras físicas en la que desempeñamos toda esta función, ¿no? La unidad de ictus que dispone de 8 camas. Tenemos una sala de hospitalización con 16 camas que se reparten, pues 11 de ellas son para la sala convencional. Tres camas para la unidad de epilepsia en la que los pacientes ingresan, pues para una monitorización de esa actividad, ¿no?, de su epilepsia. Normalmente de cara a una decisión quirúrgica y una unidad de estancia corta en la que el paciente, pues se realizan toda una serie de pruebas concentradas en dos o tres días para luego hacer una decisión diagnóstica o terapéutica. Después disponemos de un hospital de día que tiene cinco sillones, tiene una camilla donde realizamos la función lumbar sin necesidad de un ingreso y después hay un despacho. Tenemos consultas externas donde prácticamente cada día hay alguna actividad relacionada con alguna unidad específica. Y esto que ponemos aquí de RAE es la atención especializada de neurología en la que hay 11 ambulatorios en los que varios especialistas nos desplazamos o sea, se desplazan a estos 11 ambulatorios para cubrir toda esta actividad, digamos, de neurología primaria, combinada evidentemente con su actividad en cualquier otra de las unidades de las que forme parte, ¿no? Y después tenemos un hospital de día sociosanitario para enfermedades neurodegenerativas que ahora se ha ampliado también para dar cobertura a otras patologías como los trastornos del movimiento o pacientes con esclerosis múltiple para dar cobertura un poquito a esta ayuda a rehabilitación, a un enfoque de rehabilitación. En cuanto a recursos humanos que tiene el servicio, pues hay 33 médicos más 7 de otro tipo de contratos. Hay una neuropsicóloga, una gestora de pacientes, una coordinadora de enfermería, 25 enfermeras. Hay una trabajadora social compartida con neurocirugía. Tenemos tres fisioterapeutas también que comparten la actividad con neurocirugía. Hay el servicio también de una logopeda, 13 auxiliares de enfermería, 16 técnicos de pruebas funcionales. Hay también auxiliares sanitarios y personal administrativo de la sala, de hospital de día o de consultas externas. Si entramos ya un poco en el tema que quizá os interese más, en las rotaciones como están distribuidas, pues en el primer año de residencia hay una rotación por medicina interna general de tres meses. Después dos meses para enfermedades infecciosas. Dos meses en psiquiatría. Dos meses por urgencias de medicina. Dos meses después en la sala de hospitalización de neurología. Y habíamos anticipado a R1 un mes de Doppler para ayudar en el manejo después de la patología vascular durante las guardias. Básicamente el manejo del código ictus. De R2 hay dos meses que se rotan por neurocirugía. Dos meses por pruebas funcionales del sistema nervioso. Cuatro meses por la unidad de ictus, que implica pues la atención, digamos, a unidad de intermedios, digamos, sí o semicríticos. Una sala de hospitalización de patología vascular, que se rotan tres meses. Y un mes de unidad específica, que normalmente o lo habíamos anticipado a que fuera de epilepsia, para ayudar también en el manejo durante las guardias de los pacientes con un estatus epiléptico. De R3 serían dos meses de electromiografía. Cuatro meses que se reparten por diferentes unidades específicas. Aquí las vemos, pues, neuroimunología, demencia, Parkinson. No a todo el mundo le tocan, evidentemente, en el mismo orden. Y que incluye también la atención a consultas externas a neurología general. Y después, una vez que estos pacientes se evalúan y se hace una primera aproximación diagnóstica, pues ya se remiten a las unidades más específicas si se llega a un diagnóstico concreto. Dos meses por interconsultas de... que se lleva el busca de interconsultas de urgencias y de código ictus. Y cuatro meses en la sala de patología no vascular. Y que se atiende también a aquellos que os comentaba de la unidad de estancia corta, que básicamente son pacientes que ingresan, pues, para un estudio en pocos días, ¿no? Y hacer una aproximación diagnóstica o terapéutica y las interconsultas que puedan surgir a nivel hospitalario. Y de R4, pues, ya serían cuatro meses en la unidad de ictus. Dos meses de interconsultas hospitalarias. Y tres meses en unidades específicas. Y con la actividad esta también de consulta externa, que yo os decía, más de neurología general. Dos meses en los que se puede hacer una neuropediatría en el hospital vinculado de San Juan de Dios, de aquí de Barcelona, o la rotación específica que el residente elija. Que con meses, un año de antelación, pues, se puede ir ya trabajando hacia qué. Porque, evidentemente, tiene que ir vinculada a una aceptación del centro en el que se van a desplazar. Y un mes de rotación optativa, que, por ejemplo, pues, hay gente que, si está más interesado en la patología vascular, pues, a lo mejor hace una rotación por una UCI del mismo hospital aquí en el clínic. En cuanto a las sesiones formativas y cursos, una parte muy importante, bueno, esencial, digamos, de vuestra formación. Hay unas sesiones generales que están organizadas por la comisión de docencia, que son mensuales, que hay diferentes temas generales de interés para los residentes de todas las especialidades y estas son obligatorias. Después tenemos las sesiones ya específicas del servicio. Tenemos una sesión semanal, que son los miércoles de 1 a 2, que es la sesión general del servicio, que también es asistencia obligada, ¿no? Entonces, son rotatorias y a cada unidad, pues, le tocan hacer algún tema, ¿no? Y en alguna de ellas, pues, se invita a alguien de fuera, que se llama la sesión estelar, pues, para hablar de alguna patología más en concreto, ¿no? De algún experto de renombre, ¿no? Nacional o internacional. Después, cada dos semanas, lunes alternos, son sesiones que hacemos los tutores con todos los residentes, en la que le hemos enfocado, pues, a que el residente prepara un tema y lo expone al resto de sus compañeros con la supervisión, pues, en función del tema, pues, del adjunto más experto en esa tarea, ¿no? Y creemos que esto ayuda a que se vayan formando en lo que sea la presentación, ¿no? Y a tener soltura a nivel de la presentación oral, ¿no? Y también son de asistencia obligatoria, ¿no? Y después, cada subespecialidad, lo que hemos comentado, ¿no? Pues, o la unidad de neuroinmunología, de patología vascular, tiene sus sesiones propias, que normalmente es una semanal, o depende de cada especialidad, cada dos semanas, en las que estas son de asistencia voluntaria, pero durante la rotación, por ejemplo, en esa unidad, pues, evidentemente, el residente debe de acudir, ¿no? Y después, también fomentamos la asistencia a cursos, a jornadas formativas, presentaciones a congresos, ¿no? Que al principio, pues, pueden ser regionales o nacionales, y después ya R3 o R4 más de carácter internacional, porque es importante para su currículum, ¿no? Y en cuanto a la investigación, pues, también es algo muy importante y es algo progresivo, que se va adquiriendo poco a poco, ¿no? Pues, se hacen presentaciones en trabajos, que al principio, pues, pueden ser en la sociedad, en nuestro caso, pues, catalana, en forma de póster. Después, ya vamos pasando a presentaciones orales en los congresos nacionales o internacionales y, además, cada unidad puede, pues, presentarse a diferentes proyectos de investigación o a fondos de investigación sanitaria nacionales y, entonces, pues, siempre hay cabida a que alguno de los residentes, pues, que muestre su interés forme parte de estos proyectos y haga una labor, pues, evidentemente, acorde a su formación y a la capacidad que puedan hacer. Pero es una manera de ir vinculándose ya, pues, a estos proyectos de investigación que también dan puntos importantes en su currículum, ¿no? Y, sobre todo, de cara enfocado a que el hospital, al final de la residencia, nuestro hospital concede varios contratos de investigación de dos años de duración, algunos son de tres años, en el que se presenta un proyecto y se evalúa y, entonces, pues, se concede este premio que llamamos como final de residencia, ¿no? Que permite al residente, pues, vincularse más a una patología más específica, formarse, porque suelen ser combinadas clínicas y o de laboratorio o de investigación clínica, de cara, normalmente, suele ser, pues, de cara a formar, digamos, todo lo que sería un trabajo enfocado a una tesis, ¿no? Y, además, el hospital dispone de un banco de tejidos neurológicos con más de 2.000 cerebros. Aquí os he dejado la página web de nuestro servicio, aquí tenéis el link donde se explica un poquito, pues, más las características del servicio y de las diferentes unidades o qué patologías o áreas de interés para cada subunidad, ¿eh? Podéis navegar y verlo. Y aquí os he dejado algunos contactos, ¿no? Es decir, aquellas personas que ya estén más interesadas o moderadamente interesadas en cursar aquí, digamos, la residencia de neurología, pues, pueden ponerse en contacto con este mail de Secretaría de Neurología porque podríamos organizar, más en Petit Comité, pues, una reunión presencial para detallaros ya algunos aspectos más concretos de la residencia, ¿no? Aquí os he dejado también el contacto de nuestra jefa de servicio, que es la doctora Raquel Sánchez Valle, de jefa de residente es la doctora Laura Llançó, que no ha podido… Bueno, que está aquí presente, sí, también en el aula. Ha llegado más tarde, pero bueno. Y yo como tutora de residentes, tenéis aquí también mi mail. Para cualquier duda, pues, estamos disponibles.